Bien amigos, estamos en el municipio de La Paz, hay actividades varias, le toca estar ahora si ya no alcaldesa en funciones, sino alcaldesa en funciones igual, pero alcaldesa porque renunció el actual alcalde de este periodo para repostularse al periodo que viene, es así Silvia, Pérez Priario. Pérez Priario, exacto, bueno primero que nada agradecerle siempre que siempre están presentes y es tal cual, ahora estamos de alcalde titular, ya que el compañero renunció para hacer su campaña política para ver qué pasa. Hablando de eso, ¿vas a ir en alguna de las listas? Porque no te lo permiten si soy alcaldesa o sí. En sí, como por ejemplo la suplencia no la puedo, puedo estar en la lista pero no puedo asumir como alcalde en el caso de que ganara el alcalde, no puedo, el que viene, perdón. Y después este, sí, en alguna lista puedo estar perfectamente como concejal o lo que sea. Oye, el departamental. El departamental está bueno también. ¡Sala! Muy bien. ¿Qué estamos haciendo hoy por acá nosotros con la cámara? ¿Qué fue lo que vamos a ver y le vamos a mostrar a los televidentes? Bueno, ahora lo estamos esperando acá en el municipio, a todos los vecinos que se acercaron y todo, y estamos con la gente de la Embajada de Japón, que siempre la Embajada, como siempre saben que todos los años tenemos la fiesta de la flor. Y ahora, bueno, está haciendo también la parte de una exposición de almanaques de Japón. Están muy lindas. Y bueno, y también que estamos haciendo la ceremonia del té, que es típico de Japón, ¿verdad? La ceremonia del té, la vamos a ir a filmar. Es muy interesante, así que no la voy a contar para que lo puedan ver después en las imágenes, ¿no? Bien, bien. Tenía actividades varias para el mes de febrero, en el mes aniversario del municipio de La Paz. De la ciudad de La Paz. No, del municipio de la ciudad. De la ciudad. La ciudad, bueno, un 28 de febrero de 1872, o sea, la cual el 28 de febrero está cumpliendo 148 años la ciudad, y en la cual, como todos los años, tú venís desde el periodo pasado con el otro alcalde, Juan Dón, también, y ahora lo continuamos nosotros, lo continuará el próximo también municipio, de festejar todo... Con fechas claves. Claro, son... todo el mes hacemos días de festejo, así que todo el mes está el día de festejo. Como decís vos, ayer, el día de ayer, por ejemplo, tuvimos la actividad de folclore. ¿Ayer? ¿Qué día cayó ayer? ¿Por qué esto sale jueves? Esto sale el 9 de febrero, domingo, una actividad muy linda en la plaza principal. Un día medio frío, pero estuvo muy lindo, danza folclórica, de todo, acordeones, en fin, variedad de música folclórica con un público bastante lindo. ¿Norma perdiario, doctor? Norma perdiario, siempre con su acordeón, deleitando su música. Estamos hablando de la mamá. Sí, que anteriormente siempre tocó el aniversario de la paz y el patrimonio, en fin, siempre está colaborando lo que es la ciudad, y en fin. ¿Tenemos carnaval? Sí, el 23 de febrero tenemos acá el carnaval, así que desfilando por Artigas y la principal Valle de Ordoñe. ¿El desfile oficial de la Intendencia, pero ¿cuál está hablado? Está hablado, mirá, hoy, recién hoy, lunes 10, logramos que el día 24 en la plaza, perdón, la plaza de deportes, a partir de las 20 horas, Ronda Momo va a estar en la plaza acá de la paz, así que están todos los vecinos invitados. Repito, el 24 a las 20 horas en la plaza de deportes va a estar Ronda Momo. ¿El 24 a qué hora? Porque la gente ya se está preparando, mirá que los tablaos están llenando gente, además las murgas están bastante picantes. Sí, a las 20 horas, lo esperamos todos, va a haber una actividad. En la plaza central, allí atrás, en el monumento Picapedrero. Ah, sí, ahí invitamos a todos los vecinos, pero como me preguntaba las actividades, acá tenemos la grilla como quien dice, hay actividades de animación de canelones, con los jóvenes de Cine Bajo las Estrellas, de cacería, en distintos barrios de la ciudad de La Paz. Después tuvimos actividades folclóricas, vamos a tener la Feria del Libro también, que fue suspendido el fin de semana, la se va a realizar este fin de semana. La Reina de la Vendimia, también están invitados para el 15 de febrero también en la Sociedad Italiana. Bueno, vamos a tener el cierre final, como siempre estás, el día 28 de febrero. Por las dudas, ¿hay alguna cartelera en la cual la gente que esté mirando el programa se fija? ¿Un Facebook o algo? Lo que estamos usando es la página del municipio, como siempre, convocando las actividades que hay del día a día. ¿Es un Facebook? Facebook, Municipio de La Paz, también está el Twitter, que se maneja por eso, y también lo que tenemos es las propagandas rodantes, que también estamos difundiendo. Por ejemplo, ahora, en este momento, hay una actividad en la lucha. Entonces, ahí los jóvenes de animación que están trabajando junto con el municipio, la rodante pasa por los barrios, la actividad que va a haber, por ejemplo, Ronda Momo, va a haber la rodante informando al vecino. Mucha gente no usa a veces las redes, pocas, pero para informar al que no usa y al que usa. Así que tener de todos los lados, tanto las redes y tanto la propagandas rodantes. Dígamelo a mí que hace 34 años que vivimos en la publicidad rodante. Y que siempre nos da una mano también. ¿Qué más actividades hay? Bueno, actividades tenemos de todo un poco, ¿no? Como te contaba, deporte también tuvimos, deporte ayer tuvimos el básquet también ahí en la Plaza Deporte. Después también tenemos la actividad de los 115 años del Club Rotary también, que estamos, como todos los años, siempre invitando también. Y bueno, tenemos actividades deportivas, premio Picapedrero, también lo tenemos en el Rotary. Eso es el día 21, 19 y 30, también la entrega de premio Picapedrero, que está muy bueno lo que es nuestra ciudad, ¿no? De las canteras. Repasemos la página Facebook, que es lo que me interesa, porque hay un montón de actividades. Desde el día a día se va publicando todas las actividades que van habiendo, lo que hay, lo que corre de todo el mes. Y vamos a hacer el 29 de febrero, porque el 28, el 29 sigue. Y el 28 es el cierre, y el 29, bueno, se puede hacer algo, puede haber sorpresas, ojo. ¿Alguna correcaminata? Se podría hacer una correcaminata, pero ¿está disponible para correr? Yo, ojo, ¿pa' nada? No. Una bicicleteada. Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer, no se puede hacer, todo se puede sumar. Sé que el 28 es el cierre final ahí en la Plaza Deporte. El mismo día, el cierre está invitando para el día 29, ¿qué día cae? ¿Estamos ocupados? El 29 cae sábado. ¿Sábado? El 6 sábado, y capaz que el sábado mismo podemos hacer alguna actividad. Puede ser una sorpresa, ojo. Perdona, alcaldesa, que le dije, ¿víos cómo le dije? Yo estoy colaborando acá. Pero está perfecto. ¡Es gol! Todo suma. Este es un municipio de puertas abiertas. No, está cerrado, se estaban golpeando. Pero sígale, sígale. ¿Siguimos nomás? Sí, que ustedes sigan, que esto sale en directo. Eso está bueno, que salga en directo. Y ahora vamos a empezar a salir en directo a mí. Salir espontáneo, y bueno, como te dije, todas las actividades que van a haber. Bueno, que hace poquito inauguramos también el viernes, que estaba Bruno también, en función en ese momento. Un día antes de la renuncia, la pista de patinaje, que tú creo que tuviste ahí también. ¿Tuviste la bicicleteada en la Vuelta Ciclista? La Vuelta Ciclista. También el 20, me hiciste acordar, el 28 vamos, la llegada del ciclismo va a estar llegando acá a la Ciudad de La Paz. Mirá que bien. Me hiciste acordar, mirá. Mirá que bien. El 28 va a tener acá la Vuelta Ciclista. Y bueno, como te contaba, juego deportivo, literatura, actividades de los juegos. Milonga. También va a haber milonga, tango y milonga también. Y bueno, la página de municipio, como te contaba, municipio de La Paz. La página por Facebook. Y en Instagram, perdón, en Twitter también, municipio de La Paz. El secretario me está haciendo seña que tenemos pronto yo preparada en la gatera el té con la gente de Japón. Son japoneses, de verdad. Son japoneses, sí. Japonesas. Son japonesas. No, no es que sean chino. Es japonesa, japonés. Sí, y aparte nos están esperando porque tenemos en el hall a los vecinos, referentes de cultura. Viene hasta linda actividad de lo que es la Embajada de Japón. Y bueno, aparte de obra también, como decías vos, la rampa, como se está haciendo la entrada. Entramos por la rampa ahí. Espectacular. Por eso, la camarógrafa, la parada que tiene, tuve dificultad para subir. Pero tan joven. Yo no. Está hecha para jóvenes, creo. Así es. Ese es el problema. Pero bueno, muchísimas actividades. Mañana, por ejemplo, 11, tenemos actividades de cacería con los guris de animación, colaborando con el municipio. Vamos a llevar unas frutas para los niños. Nos tenemos que ir porque se nos va el té. Sí, se nos va el té y se nos enfría el té. Se nos enfría el té. Gracias, Silvia. Gracias por recibirnos. Y esta era su orden y bueno, y esto como digo, que un municipio funciona no solo el alcalde, sino que funciona con los concejales, con secretaría, con los muchachos de la cuadrilla, con todo el funcionario y con todo. ¿Vos decís que el andar de radio todavía anda volando? Me encanta. Me encanta el programa. Porque aparte somos colegas. Está bueno decirlo. Y uno como colega está bueno. Tanto la crítica como halagar, ¿no? Se pica. Muy bueno el programa. Recomiendo que miren el programa porque está muy bueno. Y bueno, veo que a veces las redes que están vivos, la gente comenta. Hasta yo comento a veces. Sal, lao. Bueno, gracias. Gracias a ustedes y les damos las órdenes. Gracias. 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 Gracias.